.08 Está ponchado Toxi Y quiero Refrescar que el próximo Campo del Venezuela Empire Camp será del 5 de febrero al 19 Más que decente Una campaña en la cual Ha dado muchas vueltas Comenzó en República Dominicana Con los Leones del Escogido De ahí a las aguilas del sur En el país a Luis Santos Quien llega precisamente para Tapar ese espacio de custodia En caso de que